Que onda plebes, bienvenidos a un nuevo video Les voy a dejar como gameplay el mazo final que estoy usando para la búsqueda de Penny No la considero la mejor pero si la más fácil Porque no se puede farmear monedas ni diamantes porque el jefe se queda bugueado Pero pues si es muy fácil Bueno, los quiero invitar a que se unan a mi Discord Les voy a dejar el enlace en la descripción La verdad yo no he usado Discord, no sé, no tengo experiencia con él Pero lo voy a resolver durante la marcha Espero que se unan No sé también de qué se pueda tratar Pero igual si ocupan un consejo o algo, alguna información Por ahí se las puedo pasar Así que son bienvenidos Otra cosa Hace poco salió, hace como dos días salió un enlace de Dragon City Donde están regalando un dragón mítico, legendario y comida Así que también se los voy a dejar en la descripción El enlace es totalmente legal Se lo dieron a un youtuber de habla inglesa Que está patrocinado por Dragon City Así que es totalmente seguro Yo ya lo reclamé Y con suerte todavía sigue funcionando Así que vayan por él Probablemente ya lo hayan visto en algún otro lado Pero pues no falta quien no lo haya visto de mis suscriptores Y pues que aproveche Aquí como pueden ver No es necesario también que utilicen muchas pavocultas Porque Se les puede trabar el celular O se les puede poner lento Así que traten de poner lo mínimo Lo que sea necesario Y con suerte Lo pueden pasar Lo más difícil es ese zombie grande Que no lo Que tarda mucho en morirse Pero pues no No es problema Porque Le pueden poner muchas pavocultas Igual las enrederas de fuego Y lo van a quemar Yo ahorita estoy Con la pavoculta Nivel 5 Espero que antes de que termine La pueda llevar a nivel 6 Es buena planta A veces He visto que Se puede usar en las arenas Pero igual como no la tenía A un nivel muy alto Pues casi no la usaba Pero probablemente La usen Una que otra arena Bueno El video ya está llegando a sus finales Un video corto Espero que se unan a mi discord Son bienvenidos todos Dejen su me gusta Comenten que les pareció el video Que opinan Y no olviden suscribirse Que la verdad Es la mejor forma de apoyarme Así que Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.